Yo sé que te encuentras perdido Quiero presentarte un amigo Él transformó toda mi vida Y salió todas mis heridas Este es mi Cristo, acéptalo Yo sé que te encuentras perdido Quiero presentarte un amigo Él transformó toda mi vida Y salió todas mis heridas Este es mi Cristo, acéptalo Quiero presentarte un amigo Que me pudo cambiar La Cristo heredera Él te quiere hoy salvar, bebé Yo sé que no es fácil este mundo Suelta la cadena del pasado Mira al futuro, rompe todos los muros No te sientes que no puedes Que tu viento al antes Seguro así quererme Desde Panamá hasta mi Puerto Rico Seguimos predicando En pie de guerra siempre listo y listo Los problemas son siempre imprevistos Por eso soy adicto a gritos Así que sube la mano mi hermano y dale la cora a Dios Que esto se encendió Sube la mano mi hermano y dale la cora a Dios Que esto se encendió Sube la mano mi hermano y dale la cora a Dios Que esto se encendió Yo sé que te encuentras perdido Quiero presentarte un amigo Quiero presentarte un amigo Él transformó toda mi vida Y salvo todas mis heridas Ese es mi Cristo Aceptarlo Yo sé que me encuentras perdido Quiero presentarte un amigo Él transformó toda mi vida y salió todas mis heridas Ese es mi Cristo, acéptalo Y yo no entiendo por qué tú estás viviendo así En este mundo ya no paras de sufrir Vives tu vida de progreso día a día Mientras tratas de encontrar en tu camino la salida Pero no, con tus fuerzas tú quieres Pero no puedes por más que intentes Pero no, ya no te hagas ser fuerte Y cambia tu mente y marcha hacia el frente Pero no, con tus fuerzas tú quieres Pero no puedes por más que intentes Pero no, ya no te hagas ser fuerte Y cambia tu mente y marcha hacia el frente Yo sé que te encuentras perdido Quiero presentarte un amigo Él transformó toda mi vida y salió todas mis heridas Ese es mi Cristo, acéptalo Yo sé que te encuentras perdido Quiero presentarte un amigo Él transformó toda mi vida y salió todas mis heridas Ese es mi Cristo, acéptalo Oye, y acuérdate que Él murió por ti y por mí Para que tengas vida y vida en abundancia Josué El escogido Tú te pide que era music Next level, baby Hey Ya ando por la melodía nocturna Freddy Revelación The Midnight Melody We made Rocky Y mucho Para la gloria de Dios The Midnight Melody Gracias.